Me fui a la ciudad a buscar mi compadre Y era tan largo el camino que había adelante Que vino el hambre y yo sin pan Que vino el hambre y yo sin pan Un poco de pan, caballero, un poco de pan Tengo hambre, soy pobrecito Sin pan, compadre, un poco de pan Caballero, un poco de pan I came from my village in search of my fortune and fame But all that I found in the city is hunger and shame How can I live without bread? How can I live without bread? Un poco de pan, caballero, un poco de pan Tengo hambre, soy pobrecito Sin pan, compadre, un poco de pan Caballero, un poco de pan Oh, 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 oh Yerda 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 Toqué cada noche en los mismos lugares Toda la gente venía a escuchar mis canciones Siempre al final, sin dinero, con hambre de pan ¡Caballero! Un poco de pan, caballero, un poco de pan Tengo hambre, soy pobrecito, sin pan, compadre Un poco de pan, caballero, un poco de pan Un poco de pan At the end of my life, I'm finally now rich and famous My agents and managers tell me that I wrote a hit And a night in my concerts, I am so happy to play it Now I give the people the thing that I wanted from them Un poco de pan, caballero, un poco de pan Tengo hambre, soy pobrecito, sin pan, compadre Un poco de pan, caballero, un poco de pan Caballero, un poco de pan Tengo hambre, soy pobrecito, sin pan, compadre Un poco de pan, caballero, un poco de pan 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 Gracias.